bueno pues muy buenas a todos amigos solamente como el cine yo soy gruden y aquí en mi canal ficconcine casualmente tablo internacional con el cine también en videojuegos y temas de opinión personal como sabréis algunos he tenido que reinstalar windows 10 aún no instalado no me ha dado tiempo de instalar el adobe premiere así que voy a hacer este vídeo sin editar ahí a palo seco y como de todas maneras soy especialista en hacer directos espero que no se note demasiado porque no puedo editar este vídeo así primeramente informaros además del sorteo en instagram tenéis enlace en la descripción que han empezado los descuentos en instant gaming también tenéis el enlace en la descripción por si queréis comprarlos baratitos y oye aquí no hay trampa ni cartón si lo compráis a través de mi link yo algún céntimo poquito para un céntimo me llevo así que colaborar con el canal pues descuentos hasta del 90% de algunos videojuegos y la verdad es que hay cosas muy interesantes y muy bestia yo recomiendo por ejemplo aquí sin ir más lejos aquí mismo el doom es brutal el frost pan imprescindible fallo 4 por 8 56 o sea y suma y sigue es una pasada que sí que es una pasada yo sé que es promo y mira por ejemplo el grande auto a 14 euros la madre que lo parió sea es una es una bomba pues nada aparte de otra bomba otra bomba madre mía vais a ver una cosa que va a dejar loco vamos a ver vale pues esta página facebook os recomiendo que la sigáis se llama vasos de cine y coleccionables cinépolis y cinemex que es una página que se dedica oye pues a enseñar merchandising que puede llegar hostia esto está muy guapo de hotel tras silvania me encanta esta saga espero con mucha ganar a tres pues enseña merchandising de estas franquicias que la verdad los mexicanos tenéis una suerte tremenda mirad esto de atman tío mirad si no es brutal este vaso de atman es una pasada es una pasada pero bueno hablando de todo un poco mira voy a enseñar aparte que es otra pasada que me queda loco cuando lo he visto mirad lo que dan en china la palomera es el edificio que empequeñece han ping es o no es una pasada pero claro esto no ha llegado a méxico por lo visto esto es en china bueno también se tiene que enseñar cosas de otra parte del mundo pues bueno pues he enseñado esto y a ver dónde lo tengo dónde está dónde está dónde está y dónde está aquí mira bueno esto es un fan mail vale este puesto es un fan mail pero vamos que si no te lo dicen pasaría pues es un canal de youtube por cierto voy a suscribir ahora mismo se llama también vasos de cine cinépolis y cinemex mira lo que han enseñado a ver si esto anda las figuritas de x-men dark fennix que van a ir en los vasos está un cíclope una jim grey un bestia y el avión o sea así que estos son los diseños finales de los superhéroes veis a pera 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 ahora hombre a ver pensé que son un poquito feo pero es que son así para ir encima de un vaso de refresco tampoco hay que pedirle mucho más a lo que voy a quedaros es con el concepto de los trajes son como los trajes de la primera saga de los x-men vale x1 x2 y x3 que esos trajes de cuero a los a los de matrix sólo que con la línea como ya sabíamos con la línea amarilla recuerda mucho a los la saga está de joss whedon cuando era guionista de los x-men hostia ahora no me sale tío y un canino y un canino es atoshin atoshin x-men vale recuerdan a los de esa época que si joss whedon el director de de los vengadores y de justin lee a ratos fue fue también guionista de comic marvel así que bueno me gustaría saber lo que pensáis de todo esto y yo la verdad me me parece curioso a esto antes lo que pensé que esa fake tenía que tener una cosa esta película estaba estipulada para estrenarse dentro o sea hace un par de meses se retrasó pero claro el merchandising y los posibles juguetes como esto ya tendrían que haber sido que fabricados así que yo sinceramente creo que son reales aparte es que son iguales a los actores eso fitarner es es clavadita pero todas maneras me gustaría hacer lo que pensáis en la caja de comentarios darle un buen me gusta y compartir este vídeo que sabéis que estoy un poquito mal con el canal principal estoy haciendo los vídeos este canal secundario corred la voz por favor ayudarme os necesito fit corps por favor y de instant gaming por los descuentos brutales el sorteo en instagram seguime por twitter etcétera y el grupo de facebook que somos 20 mil miembros y oye a mí la verdad yo sinceramente creo que son reales y tú